Saldo Blanco se reportó durante el festival navideño, realizado por el gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Administración. Así lo detalla la encargada de dicho festival, Adriana Hernández Juárez. Es así como del 11 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, en los campos anexos del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, cerca de 450 mil personas disfrutaron de la pista de hielo, juegos mecánicos, conciertos, área de alimentos, personajes infantiles, entre otros. En promedio recibíamos de 15 mil a 20 mil, ahorita llevamos 400, como 450 mil de que inició al día de hoy. Pues en general es la pista, obviamente es el atractivo principal y también este año los juegos mecánicos. La verdad las familias están muy agradecidas con el gobierno debido a que es totalmente gratuito y eso les hace economía, ahora sí que sus bolsillos. Como cada año, se cuidó la ambientación del festival para estar apegada a las tradiciones decembrinas de Oaxaca, destacando el nacimiento, los pinos navideños, piñatas, luces, entre otros elementos, como los juegos mecánicos. Para quienes disfrutan de las emociones fuertes, se instalaron juegos como Terminator, Huracán y Tornado, aunado a las tazas voladoras, satélite y carros chocones, así como el carrusel de caballitos y helicópteros para los más pequeños. Todo lo anterior bajo la vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con Protección Civil del Estado. Pues la verdad muy bien, la Protección Civil nos apoyó todo el tiempo, igual la Policía del Estado, en general bien. ¿Se considera entonces que es un saldo blanco después de toda esa fase? Sí, claro, algunos incidentes, pero menores, pero en sí saldo blanco hasta el día de hoy. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.